Me han faltado grandes campañas este año. A mí me han faltado. Pero es algo que no creo que sea cans, porque yo estuve votando One Show con Raquel y tuvimos la misma conversación. Como que hay, faltan como esos campañones relevantes. Obviamente Tide, y todos sabíamos que Tide le va a ganar todo a la campaña del año. Y luego Bianchi tenía de todo, que era muy potente, pero no había tanto. O sea, en el One Show ya no se vio tanto esas grandes ideas de marcas que dices, esto no va a petar. Y entonces yo cuando miro grandes premios veo cosas muy buenas, pero me falta un poco de esas marcas que me rompen la cabeza como siempre, ¿sabéis? Ya, ya, ya.